Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Instituto del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coó y Vega Coó. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y El Mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos desde Chicago, Illinois. Aquí estamos con la diáspora puertorriqueña en Chicago. Bonita Radio, como quiera, donde quiera que estemos, se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Y sí, a esta hora tengo un montón de frío y sencillamente hasta donde estoy, en una habitación, estudio, encerrada en el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis en Chicago, tengo que poner mi abrigo porque créanme que está haciendo un frío pelu. Hoy bajo a 25 y se espera que en pronto estén 20. Así que se pueden imaginar con el viento de Chicago cómo es que estamos aquí sufriendo los íbaros de Country Club y las íbaras de Country Club este frío. Gracias por estar, como siempre. Por ahí los saludos, Tanorma Rodríguez, hecha ahí ese estudio, este estudio es del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, que mañana a las 5 de la tarde esperamos poder entrevistar a Omar Torres Conrad, que es el director ejecutivo de este centro. Y les tengo que decir que hoy una excelente reunión con Billy Ocasio en el Museo de la Historia de Puerto Rico, de la historia puertorriqueña aquí en Chicago, y fue un éxito de reunión por ahí. Estoy segura que vienen trabajos de colaboración bien buenos con ese museo y el esfuerzo que están haciendo por mantener lo que es la identidad cultural puertorriqueña, donde quiera que se encuentre, como decimos en Bonitas Radio. Gracias, Norma, siempre por estar. Por ahí está también Albert Vázquez, Rafael Cordero, Lagarto Sapo, Ibert Campbell, Juan García, desde Hain City, Florida. Otra diáspora con la que queremos compartir. Así es que reúnanse, pónganse de acuerdo, júntense en dos o tres en Chicago. Fueron tres excelentes mujeres que ya reclutaron a un compañero que también estará con nosotros, Jorge. También hay otro compañero que está, ha estado trabajando con ella y realmente va a ser un éxito. Magdicamán, Carolina del Norte, también estoy dispuesta a ir a Carolina del Norte. A Alberto Ramos, Reyes Rodríguez, Albert Vázquez, Sonia Enid, gracias por estar, Juan García, Tati Pérez, Ángel Gabriel, le están hablando mal del gobernador, dejen eso, después dicen que en Bonitas Radio somos anti todo. Me siento sometida por este gobierno, ya mismo vamos a hablar de eso, Eduardo Malavé, Celis Cabrera, por ahí está Carmen Cordero, William Martínez, Yadi Carraquillo, Iraida Molina, saludos Iraida. Reyes, felicidades por esa iniciativa, gracias a ti Reyes, por siempre compartir y apoyar nuestro proyecto, Ramón Moncho, Gerardo Zamora, Francisco, Zayda Mejía, cogiendo frío, dice Zayda Mea, mírenla, cogiendo frío, pero con gusto, saludos desde Calle, y a ti también, saludos, Ruth Quiñones, José M. Cordero, Olga Inés, Carmen Cordero, de León, también está por ahí, y Ralph N. Eva, ustedes se ponen unos nombres, como siempre les digo, que son increíbles. Bueno, yo quiero hablar esta tarde de lo que ha pasado con el gobernador de Puerto Rico y la intención y logró lo que siempre aparentemente ha sido la intención de este gobierno, que es mantener el contrato de Luma. Yo quiero que escuchemos dos videos, los vamos a escuchar en breve, sobre las palabras del gobernador, la parte que me pareció más importante, y lo que hemos más o menos nombrado en el titular de este programa, que tiene que ver con que el gobernador admite que Luma le miente. Y vamos a profundizar sobre ello y vamos a hablar de lo que nos parece ha sido relevante a través de la historia de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, que tiene que ver con eso que él dice en un momento, más tarde dice que no es cierto, pero también sobre cómo los que están alrededor de su gobierno, incluido la privatizadora del sistema de energía de transmisión y distribución, en efecto, mienten y el gobernador lo admite tranquilamente. Y sigue caminando y sigue proponiéndole al país que todo está bien y que todo va a estar mejor. Hoy yo creo que se han activado los mecanismos de propaganda que tanto hablamos y los repetimos porque es importante repetirlo, que se activan desde el gobierno de Puerto Rico cuando algo pasa. Y es que el Partido No Progresista tiene siempre la intención de hacer ese esfuerzo, esfuerzo porque el país crea lo que realmente no está pasando. Y en ese sentido es propaganda, es demagogia y es un proyecto que se hace incluso utilizando a los funcionarios públicos y a los jefes de agencias. Vamos a hablar un poco sobre ese asunto. Vamos a hablar también sobre dónde se toca el Partido Popular, por lo menos desde dos figuras. En el caso de la representación del interés público, en la administración de las alianzas público-privadas, en la figura de Liz Ortiz y la figura de Eduardo Ferrer. Sobre todo quiero hablar de Eduardo Ferrer porque me parece que es la persona que más posicionamiento público tiene para poder establecer lo que dijo Eduardo Ferrer hoy como excusa para haber votado, para haberse abstenido de votar en favor o en contra de ese contrato de Luma Energy. Y yo creo que esto es importante porque estamos mirando también la posición de personas que han sido o han estado alineadas con el Partido Popular y en este momento no se alinean con nadie. Y yo creo que hay que decir por qué Eduardo Ferrer no se ha alineado con nadie en este momento. Perdón, se ha alineado con la intención de que Luma se quede, pero quiere explicar que por eso se abstuvo. Me parece que es importante establecer de qué está hablando Eduardo Ferrer cuando dice que no votan en contra porque hubiera sido reconocer el proceso que según él no es legítimo porque dejó afuera a estos dos representantes del interés público en toda la discusión de la extensión. Me parece que es la excusa de la excusa, pero vamos a ir a eso en profundidad. Y por último, yo creo que es importante también traer como tema esa moción que erradicara la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico para explicar y corresponder y responder al argumento de los abogados de la ex gobernadora o gobernadora sucesora al Wanda Vázquez Garcet en el contexto de que ella había sido ya identificada como una sospechosa a quien había que investigarla en profundidad, sobre todo ir a sus correos electrónicos que ahora sabemos que fue en los correos electrónicos personales versus los que tenía como gobernadora en el momento en que estaba en la fortaleza en noviembre del 2020. Esos son los tres temas básicos que queremos cubrir con ustedes. Yo sé que parte de lo que nosotros estamos haciendo acá es precisamente, y esa era la conversación que teníamos con Billy Ocasio, que es el director del museo, proponer que todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que siempre es de interés para los miembros y miembras de la diáspora que son y hacen patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren. Es precisamente lo que nosotros traemos cuando hacemos este tipo de programas, porque ustedes que están ahí incluso hoy viendo este programa se interesan en lo que está ocurriendo en Puerto Rico. A nosotros también nos gustaría saber cómo ven el asunto político los miembros de la diáspora desde aquí, desde Estados Unidos, porque aquí es donde viven, aquí es donde participan de comunidades, aquí es donde escogen representantes supuestamente desde el punto de vista democrático, cómo se ejerce la política hacia esas comunidades diaspóricas, cómo conviven con otras comunidades de la diáspora. Para nosotros eso es precisamente de lo que hablamos, que ustedes que están interesados, nuestra comunidad puertorriqueña allí en la isla también se interese por saber cómo es que se están dando esos arreglos sociales acá y esa representatividad supuestamente democrática que tiene Estados Unidos y cómo representan a nuestras comunidades puertorriqueñas. Así que empecemos con, yo creo, el primer tema. Definitivamente debería ser, para dejar a Luma para lo último, el tema de la gobernadora Wanda Vázquez García, en un momento en que parecería que de un momento a otro, en cualquier momento, valga la repetición de esa palabra, se puede dar en Puerto Rico una nueva ola de acusaciones que más que asuntos relacionados con el narcotráfico y, por ejemplo, todo lo que deberíamos también saber como sociedad qué está pasando en el nivel de la criminalidad con relación a los casos que han habido recientemente de narcotráfico donde murió incluso este agente federal hace dos semanas, pudiéramos tener la posibilidad de más casos de corrupción de la manera en que los hemos visto en los últimos años. Los famosos casos de kickbacks, los casos del WIPROQO, tú me das dinero para la campaña, yo te doy contratos, ya sea desde la esfera ejecutiva o la esfera legislativa. Pero yo quiero que pongan en la nevera también la posibilidad de que haya una exalcaldesa que también esté siendo investigada, no necesariamente por las autoridades federales, pero sí por las autoridades del Departamento de Justicia, que podrían venir a nivelar, ojo, a nivelar esa imagen que tiene o querer, querer, establecer que puede nivelar esa imagen que ha tenido el Departamento de Justicia por las últimas semanas, quizás por los últimos dos años, desde que el gobernador Pedro Piel Luisi asumió poder en la fortaleza. Y es una exalcaldesa que aparentemente también están investigando todo lo que se dio alrededor de su campaña política y está relacionado con donativos ilegales a esa campaña, etcétera, etcétera. Ojo, entiendo que es el negociado especial de investigaciones. Ayer hubo una comunicación interesante de una persona en una red social. Yo obviamente llamé la atención de algunas fuentes de información y me dijeron que en efecto hay una investigación de una exalcaldesa que podría traer frutos para una nueva ola de acusaciones no necesariamente allí en la figura de esa exalcaldesa, pero aparentemente con gente bastante cercana por lo en la nevera. En ese contexto, ¿qué está pasando en este momento con el caso de Wanda Vázquez Garcet? Con el caso de Wanda Vázquez Garcet está pasando que hablábamos hace dos semanas también que los abogados de la gobernadora en una intervención en una vista con antelación a juicio discutiendo lo que ha pasado en referencia al descubrimiento de prueba de su caso se llamó la atención que aparentemente en ese descubrimiento de prueba se dejaba más o menos establecido que a la gobernadora le habían intervenido o habían solicitado un allanamiento relacionado una orden de registro relacionado a su cuenta de correo electrónico que no sabían si esa cuenta de correo electrónico se trataba de su correo personal o del correo como gobernadora hubo y hay una moción radicada ayer que establece que en efecto la entonces gobernadora recibió una petición para que dejara abierto o sea pusiera a disposición de las autoridades la cuenta personal la cuenta personal que hubo también una investigación de los correos electrónicos también personales de también acusado presidente del bancrédito Herrera Bellutini todo esto que nos propone primero que aparentemente y es bien interesante las autoridades no solamente tenían información y dejaron claramente establecido en esa moción que en efecto tenían información que les daba base para ir a esos registros de los correos electrónicos es que qué interesante que dice en esa moción la fiscalía que para noviembre del 2020 la FBI había acumulado suficiente causa probable para conseguir órdenes de allanamiento contra las cuentas personales de correos electrónicos de los acusados entre el 20 de noviembre y el 13 de enero del 2021 el juez federal Francisco Bezos autorizó cinco órdenes una cuenta de Yahoo y una de Apple de Herrera Bellutini una de Apple y una de Google de Mark Rosini el coasuzado y una cuenta de Apple de Vázquez Garcet eso nos dice que la gobernadora cuando fue a comunicarse la gobernadora sucesoral se fue a comunicar con estas dos personas de las cuales estamos yo puedo decir que un 90% segura que en el caso de Mark Rosini está cooperando con las autoridades pero sobre todo con el que iba a tener una petición particular para la gobernadora sucesoral en aquel entonces que era que le sacara del medio a quien aparentemente con le se interponía en el camino de que Bancréditos se desarrollara como se quería desarrollar en Puerto Rico que era el director entonces del comisionado el comisionado entonces de instituciones financieras las comunicaciones fueron privadas con el correo electrónico privado de la gobernadora no fue con el correo electrónico oficial yo siempre hablo de de la mente de lo que esos casos dejan en la mente de los jurados que supuestamente estaban en la mente del otro o la otra acusada cuando utilizaba uno u otro mecanismo para comunicarse con quien también está acusado pero ahí lo más importante va a ser que mal Rossini se siente si realmente como pensamos está cooperando con las autoridades porque ese sí diría no todo en un momento dado todos dijimos no no con el correo personal o la misma gobernadora determinó gobernadora sucesoral se lo dijo a alguien todo eso va a ser súper importante e interesante porque eso habla de la intención porque no podíamos hablar con el correo oficial y esto nos da también lo que antes habíamos hablado cuando el licenciado Luis Plaza tiró esa pregunta sobre todo fíjense que era la sospecha ellos no tienen información por eso le estaban pidiendo al juez que aquí hay tanta y tanta información de otra gente que lo más importante nos dejan como a ciegas que nos den eso que supuestamente ellos dicen que tienen pues se lo entregaron y lo que yo siempre dije esto va a seguir sacando información de de esa de ese phishing expedición que pueden estar haciendo los propios abogados en tanta información que tienen de tanta otra gente que va a empezar a salir información de lo que realmente hay en ese descubrimiento y créanme que vamos a enterarnos hasta de los que no están acusados allí y esta admisión me parece importante e interesante que la estemos viendo ahora que quiere dejar caer la fiscalía con todo esto que los presuntos implicados que no están sentados y que no han ido a ese gran jurado porque el gran jurado no tiene información sobre ellos empiecen fondillos a la pared siempre es importante saber por qué en un momento dado la estrategia legal de la fiscalía es dejar caer esto versus aquello y por eso me parecía importante hablar y comentar de lo que está pasando en ese caso porque estamos en un momento en que puede ser bien oportuno que empiecen a verse cuáles son las estrategias que se está utilizando en la fiscalía si es que van a haber o no van a haber más casos porque ustedes se han preguntado por qué María Milagro Charbonnier no ha visto su caso ya cambió de abogada se la acabaron los chavos ya no puede pagar a Sonia a Sonia Torres ahora tiene una abogada de la sociedad de la asistencia legal en la estatal del defensor público federal y qué ha pasado con este caso no tiene señalamiento qué ha pasado con el esposo qué ha pasado con el hijo o sea todo eso José Pepe Mercado está por ahí saludos José Pepe Rey Cabán Gerardo Mercado también está por ahí Gualesca Beltrán dice Yanni anda para el cara qué pasó Díaz Susmari también está puede ser la llave que le tire todo el resto recuerde que esta no es del clan puede ser la piedra en el zapato del PNP wow yo solamente se los lo explico y lo trato de contextualizar correctamente cómo están ocurriendo porque no me parece casualidad Rosemilia ahora no está para salvarlos dice la doctora Minerva Quiñones saludo doctora hace tiempo que usted no estaba por ahí los esquemas arqueros de todos de cuello blanco va a ser interesante o más descuidada Juanda Vázquez resultó ser más corrupta o más descuidada dice José Pepe también está por ahí desde Winter Garden Florida Luz Díaz mi amiga Tata saludos Tata Rafael Avilés viva la corrupción por el PNP y justicia vamos a ver a quienes acusan bueno todavía estamos esperando y yo espero que sea pronto que el FED determine y que haga público si va a acoger la recomendación del departamento de justicia para no investigar las alegaciones contra Miguel Romero Juan Oscar Morales Víctor Párez etcétera porque se supone que ellos la hagan pública cuando hagan el análisis del expediente que le envió justicia en ese asunto del truco del asfalto de hecho hoy se hizo culpable el vicealcalde de Trujillo Alto con relación a los mismos que se declararon culpables que le daban chavitos al exalcalde de Cataño etcétera y el exalcalde de Cataño no lo han sentenciado ¿qué quiere decir eso? vamos a recordar los procedimientos no lo han sentenciado porque todavía puede ser objeto de seguir dando información para cuando lo sentencian es porque ya terminó y la fiscalía está en posición de recomendar una u otra sentencia de acuerdo al preacuerdo pero parece que la cooperación de Elcano Delgado Félix Elcano Delgado no ha terminado y finalmente en el caso de Wanda que ustedes saben que el teléfono se le incautó en enero del 2022 y otro teléfono también de la expresidenta Frances Díaz-Rosé también fue parte del descubrimiento lo entregó voluntariamente el 15 de febrero el FBI entrevistó a Wanda Vásquez en una segunda ocasión es bien importante el asunto de una primera vez y una segunda vez siempre digo usted habla con las autoridades federales con las autoridades una primera y una segunda vez y la segunda vez van a buscar lo que usted no le dijo en la primera eso también será importante en el caso de Wanda Vásquez hasta el momento que sepamos no hay un cargo de haberle mentido a las autoridades federales pero ojo ahí está la prueba que ha obtenido la fiscalía vamos a ver qué pasa si va a haber juicio con relación a esa información que le dio en una primera ocasión y en una segunda ocasión y de ahí nos vamos a las tres y media de la tarde siempre recordemos que a esta hora hablamos de quienes nos están auspiciando la cooperativa de Juana Díaz siempre en que palo es noticia la cooperativa de Vega Alta también en que palo es noticia gracias por el apoyo a las cooperativas de Puerto Rico y en este momento tenemos dos nuevos auspiciadores uno de esos auspiciadores es Vanilla Gift Card esta Navidad regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card y mi señor director está por favor retinemos ese está enfermo y yo creo que copió una plantilla que no era le pido que nos cambiemos el el anuncio y el cintillo de Vanilla Gift Card porque es el correcto el que vamos a usar en breve Bayamón Heart and Lung Institute con las nuevas salas de cirugía cardiovascular y toráxica y la unidad de intensivo cardiovascular gracias también a Bayamón Heart and Lung Institute del centro de Bayamón Medical Center gracias por apoyar el proyecto de Bonitas Radio y como dije del caso de corrupción y de las investigaciones que están pendientes en la fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico vámonos a ese a esa historia que yo creo que tendremos que hablar mucho de ella que tiene que ver con lo que está pasando en el en el momento en que hoy a las 12 de la noche sabemos que se iba a renovar el contrato de Luma pero las condiciones cambian lo que no ha cambiado definitivamente es el problema que tiene el gobierno de Puerto Rico en decir una cosa hoy y otra mañana yo creo que ha sido bien importante que nosotros hayamos pasado una semana en seguir constatando lo que el gobierno de Puerto Rico no puede decirle al país que el país se lo tenga que creer y es que ante la ausencia de información todo parece que los funcionarios del ejecutivo no solamente mienten y repiten la mentira sino que el gobernador se coloca en posición de que el país tenga que confrontarlo precisamente con aquella expresión categórica de que iba a revisar el contrato de Luma y que iba a tomar la decisión de enmendarlo porque no podía ir en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico yo creo que los dos años que lleva Luma Energy actuando como privatizador de transmisión y distribución de energía definitivamente han sido un fiasco ha sido terrible la participación de una compañía que no tiene idea no tiene ni pies ni cabeza pero que está muy presta cada vez que tiene que hacer un presupuesto y solicitar aumento a través del negociado de energía y de supuestamente rendir cuentas establecer que está perdiendo dinero y que tiene que seguir ganando yo siempre pongo el ejemplo de este amigo que tiene una casa que por vivir aparentemente en un área de Guaynabo no se sabe cómo dos personas que son las que residen en la casa paga 600 dólares de energía eléctrica a pesar de que en un momento dado tenía más cuando era la autoridad de energía eléctrica tenía más uso de energía y pagaba menos en este momento desde la pasada semana uno de los o realmente el el ingeniero Torres Placa que es el representante a la del interés de los consumidores en la junta de la autoridad de energía eléctrica siempre planteó que desde la semana pasada que Luma Energy había solicitado un aumento de 7 millones de dólares por el costo de vida por el aumento en el costo de la vida otra cosa que la inflación y desde septiembre se está discutiendo el gobernador lo negaba Luma Energy lo negaba y en este en esta coyuntura de el el pedido de presupuesto en el medio de que se está venciendo el contrato sale la información nuevamente Torres Placa trae el documento ahí está el documento lo acaba de poner el señor director y Luma lo niega yo quiero ir primero a las declaraciones de Luma que son declaraciones que trajo por escrito cuando dice exclusivamente hace exactamente 24 horas 48 horas perdón las alegaciones recientes de que Luma está solicitando un aumento de presupuesto son completamente falsas y erróneas para que quede claro el presupuesto aprobado de Luma para el año fiscal 23 es aproximadamente 18 menos del presupuesto del 22 y no hubo cambios o aumentos en las tarifas de los clientes Luma no ha aumentado ni aumentará la tarifa base de los clientes Luma continuará siendo transparente en cuanto a cuáles son las medidas que ha tomado y continuará bla 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 vamos primero a lo que dice Luma aquí el presupuesto de Luma en el 2022 fueron 115 millones de dólares que yo sepa 118 millones aunque son 122 y vamos a eso ya mismo con las propias palabras del gobernador 118 es más que 115 así es que Luma miente porque la matemática que yo sepa no tiene colores no son comunistas no 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 la matemática es la matemática y no falla 115 es menor que 118 si usted tiene 118 en el 2023 usted tiene más que en el 2022 que tuvo 115 es decir que cuando dicen que no que fue menos o que será menos mienten ahora yo quiero que vayamos a los dos videos que tenemos y va a ser corrido del gobernador de Puerto Rico esta tarde en la conferencia de prensa justificando que se hiciera una extensión del contrato de Luma ¿por qué? porque el gobernador no había querido exponerle nada ni darle la cara al país en los últimas en las últimas 72 horas pero hoy que en efecto van a extender el contrato después que la junta le dijo extiéndelo y está aprobado es decir el gobierno de facto le dijo al colonizado tienes que hacer esto el gobernador de Puerto Rico leyó un mensaje al país no es que pudo traer la información sin ningún respaldo de un papel no el gobernador tuvo que leer lo que dijo y finalmente tuvo unas expresiones cuando la prensa lo confrontó con el asunto del aumento del presupuesto señor director usted me dice si estamos listos para que pueda traer los dos videos muy bien y ¿por qué? porque a mí me parece que lo más importante del asunto del UMA en estas últimas horas es que se repite la actitud que ha tenido el gobernador y el gobierno del ejecutivo cuando traen nuevamente la misma actitud de no decirle al país la verdad y cuando intentan comunicarse con el país hacen estas vamos a decirle papelones hacen estos papelones que nadie se lo puede creer vamos al video y regresamos con el análisis cancelar el contrato con Luma sería ir en contra de lo que le conviene a Puerto Rico sería ir en contra de las metas con las que estamos todos de acuerdo imaginen que tengamos que empezar de nuevo un proceso competitivo para buscar que otras empresas quieran administrar el sistema de distribución y transmisión de energía en Puerto Rico eso implicaría que se paralizarían los proyectos de reconstrucción de nuestra red eléctrica y pasarían muchos años en lo que logramos rehacerla además los costos de cancelación de esta app se han estimado entre 300 y 600 millones de dólares también es de esperar que cualquier otra empresa que quiera cobrar que quiera que quiera asumir la administración del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico va a querer cobrar mucho más por el mismo servicio que ofrece Luma pues no tendría la certeza de un contrato a largo plazo y peor aún esto pudiera tener serias implicaciones en el proceso de la reestructuración de la deuda de la autoridad que como indiqué anteriormente pudiera causar la desestimación de la petición de quiebra y el nombramiento de un síndico eso no le conviene a nuestra gente y por eso es en el interés público la extensión del acuerdo suplementario con Luma es importante destacar que aún con esta extensión a Luma se le puede cancelar el contrato sin cumple sustancialmente con sus obligaciones y no corrige ese incumplimiento en el tiempo establecido en el mismo el hecho de que no lo estamos haciendo ahora no significa que está descartado y les recuerdo a todos y todas que el negociado de energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a Luma si su desempeño se aparta de la misma o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico cómo es que dice el gobernador que a Luma se le puede cancelar el contrato sin cumple sustancialmente cómo es gobernador que ahora nos vamos a creer que lo que usted viene diciendo desde la campaña electoral y no ha cumplido usted con el país ahora nos vamos a creer que por octava novena décima vez lo dice y en efecto es cierto yo lo que quisiera saber es si realmente aquí hay alguien que se para en el espejo de frente en ese grupo de asesores ayudantes incluso a la hermana del gobernador de Puerto Rico y se cree cuando se dice al espejo esas manifestaciones que el gobernador está diciendo se lo creen y van y le dicen al gobernador esto es lo que tú tienes que decir porque gobernador usted lo leyó alguien se lo escribió aquí hay una mente detrás que entiende que todos los que nos sentamos a escuchar todo el país que se sienta con la intención de tratar de entender porque es que el proyecto gobierno gubernamental es tan malo porque el proyecto de privatización es tan malo y se vive y se vive todos los días alguien se sienta a creer eso que usted está diciendo hoy como es posible que nosotros estemos hablando hoy que usted le esté diciendo al país hoy el día en que va a firmar la extensión del contrato que el problema es que el que venga que es ese que nadie sabe quién es va a querer cobrar más caro sobre la base de que usted dice eso yo creo que están admitiendo que son malos negociando a favor del pueblo porque si usted se atreve a decir que el que viene ya viene con 20 hechas y usted se la va a aceptar porque fíjese que está diciendo que lo que puede pasar si se valuma es que el que venga cobre más pues usted está adelantando de que usted se lo va a aceptar o sea porque es que no hay capacidad de negociar en favor del país esta no es la mejor demostración de que en efecto no vinieron a negociar en favor del país y antes de pasar al próximo video que es un video súper breve que es de la parte yo creo que más clara de toda esta argumentación falaz que ha habido durante el día de hoy con relación a la exención del contrato esta línea implicaría que se paralizarían los proyectos de reconstrucción pero que que aquí nadie puede hacer dos cosas a la vez en el gobierno de Puerto Rico que los proyectos de reconstrucción sigan con el montón de alicates que tienen supervisando obra sin que se sepa se sabe el salario pero no se sabe lo que hacen o sea no no se puede o sea que Josué Colón no tiene la capacidad ni su gente ni el montón de ingenieros que tiene Luma perdón el montón de ingenieros que tiene la autoridad de energía eléctrica que pasarían entonces a un proceso de empezar a negociar con el con el nuevo o que haya una reestructuración de la gente que queda en transición que están desperdigados por todas las agencias públicas que son empleados o eran empleados de la autoridad o sea es que no hay capacidad para establecer un proyecto con el que se pueda se le pueda asegurar al país un mejor servicio yo creo que es la mejor admisión el gobernador ha hecho muchas admisiones de incapacidad de su gobierno de poner a correr la cosa pública como se le llamaba en un momento me parece que en este momento este ha sido otro de esos momentos cuando habla del nombramiento de un síndico y con esto termino pero gobernador si ya le pusieron un síndico a la rehabilitación gracias por recordar que en efecto hay una síndico y se llama Jennifer Granholm que ustedes no se pueden mover si la secretaria de energía no maneja los proyectos de reconstrucción ya le pusieron un síndico a la rehabilitación finalmente vamos al último video que trata sobre el presupuesto y con eso nos vamos ahora mismo conforme al acuerdo suplementario Luma cobró en este año que acaba de que acaba de pasar alrededor de 115 millones de dólares para el próximo año hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato a base de costo de inflación entre otras cosas CPI que entonces aumenta la cantidad alrededor de 122 millones de dólares eso es bajo el contrato el acuerdo suplementario ahora mismo conforme al acuerdo suplementario Luma cobró en este año que acaba de que acaba de pasar alrededor de 115 millones de dólares para el próximo año hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato a base de costo de inflación entre otras cosas CPI que entonces aumenta la cantidad alrededor de 122 millones de dólares eso es bajo el contrato el acuerdo suplementario ¿cómo es que Luma decía que tenía un presupuesto de 115 pero que en el 2023 iba a ser de 118 y que no había ningún costo de inflación el gobernador está diciendo que en efecto hay un costo de inflación el gobernador está admitiendo que Luma miente o el gobernador no sabe lo que dice Luma porque las declaraciones de Luma son de hace 48 horas fueron declaraciones que están escritas escritas en las redes sociales ahí está y vamos a ponerlas otra vez en pantalla o sea que el gobernador vuelvo y repito admite que Luma miente o este es el juego de quien miente primero y quien miente después no tú mientes primero no 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 está bien dale tú dale tú que yo vengo ahorita gente esto es una conferencia de prensa donde el gobernador de Puerto Rico está tratando de salvarse la imagen de que el gobierno tiene algo de control con relación a lo que está pasando con relación al servicio de transmisión transmisión y distribución de energía con la privatizadora Luma Energy qué es lo que se supone que el país crea lo que dice Luma o lo que dice el gobernador de Puerto Rico lo que dice uno que está leyendo una manifestación como gobernador del país o lo que escribe otro a pesar de que hay un documento que dice todo lo contrario dónde cuando se supone que el país entienda que unos y otros no le mienten dicho eso durante media mientras esto ocurre el país se está sintiendo todos los días los apagones todos los días se va a la luz el servicio de energía en algún sitio me parece que estas son las últimas informaciones que colocan una vez más al gobierno de Puerto Rico con un serio problema de credibilidad en un momento en que por otro lado Eduardo Ferrer que esto es lo último que también está relacionado con Luma que es el que fue nombrado como representante del interés público a la administración de las alianzas público-privadas está diciendo al país que no votó él ni Lisa Ortiz pero yo lo escuché a él no votaron en contra ni a favor pero no votaron en contra porque habría sido someterse a un proceso que realmente no es legítimo porque nunca tomaron en consideración eso es lo que ellos dicen nunca tomaron en consideración la la posición de ambos ni llevaron la información ante esos dos representantes si usted cree que un proceso y Eduardo Ferrer es abogado si usted cree que un proceso está atropellando su participación los que operacionalizan ese proceso lo están atropellando y están violando su derecho usted va al tribunal a vindicar el derecho que usted tiene de participar o sea que me dicen que esto estaba ocurriendo y no ejercieron el derecho que tienen de ir al tribunal ahora pero si Lizart y Eduardo Ferrer saben que eso es académico pues si ya pasó el proceso o ellos se creen que el tribunal va a decir no porque como no lo pasaron por ustedes bueno es posible es posible que eso pueda pasar pero ahora venir a decir que van a están pensando ir al tribunal ojo con Eduardo Ferrer yo solamente voy a decir esto Eduardo Ferrer es el hermano de Héctor Ferrer aquel que llegó a la legislatura porque Héctor Ferrer dejó de ser representante y él llegó a la legislatura como tal de hecho creo que fue cuando Héctor Ferrer murió que Eduardo Ferrer entró para ocupar ese escaño y qué ocurrió con Eduardo Ferrer se fue porque los chavitos no le daban y de quién es ahora contratista Eduardo Ferrer del gobierno de Ricardo Rosselló Nevarez primero y ahora de Pedro Pierre Luisi y de quién es amigo y contratista Eduardo Ferrer del gobierno de Miguel Romero en la capital en San Juan así es que no sé no me cuadra el asunto de que sea un una como y déjenme ver si lo puedo citar lo que se aprobó es un contrato suplementario indefinido y hasta que termina la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica y lo que pasó según ellos nos enteramos a través de la prensa que la junta del control fiscal había validado la enmienda y esa aprobación es incorrecta porque la junta puede aprobar una extensión pero tiene que tener primero la aprobación de la junta de directores de la autoridad y de la junta de directores de las APP más la validación del UMA y eso la junta de control no lo tenía en sus manos porque la reunión de nosotros no se había dado eso ocurrió antes que nosotros votáramos ajá entendemos que tenemos un caso justiciable nos encontramos con que la junta ya había aprobado un contrato que no se había aprobado por las partes esa posición es incorrecta y vamos a proteger el que cualquier votación contara con el interés público y lo que sucedió hoy es bien simple le pasaron por encima al pueblo de Puerto Rico no a Eduardo Ferrer le pasaron le pasaron por encima a ustedes dos se supone que ustedes dos vayan al tribunal a buscar a vindicar el derecho pero usted no dice que ustedes representan al pueblo pues vayan a representar al pueblo no a mí me parece que Eduardo Ferrer está cogiendo estepón no 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 porque es que yo no sé a quién voy a tocar ahí digo que no y después los contratitos que yo tengo además esa es la posición del gobernador puedo perder los contratitos con Miguel Romero ajá yo sencillamente lo pongo ahí y lo pongo en duda me parece que si usted cree que a usted le violan el derecho sobre todo un abogado pues usted va al tribunal a vindicar el derecho no tarde porque usted dice que esta controversia es justiciable ustedes tienen standing y hay una controversia para que se vea en el tribunal ah pues está bien no hay problema también hay una hay una hay una frase bueno un decir en derecho y usted lo debe saber porque usted es abogado que dice que justicia tardía no es justicia si uno va a tardar el tribunal es posible que no haya justicia vamos a ver en qué queda todo esto yo me voy son las 4 y 56 5 y 56 de la tarde que acá son las 4 de la tarde 5 y 56 de la tarde gracias por estar recuerden siempre estamos en bonita radio toda esta semana aunque estemos en Chicago el martes que no sabemos todavía si vamos a poder hacer los programas porque vamos a estar viajando llegamos a hacer los programas el miércoles pero síganos y no se olviden que el viernes a las 7 de la noche hora de Chicago 9 de la noche hora de Puerto Rico tenemos una actividad que va a ser una actividad aquí de recaudación de fondos una conversación con la diáspora y también vamos a tener una presentación artística de los diferentes componentes del centro cultural segundo Ruy Belvi aquí todo en Chicago y aquí vamos a estar que ustedes pueden donar a través de todos los mecanismos de siempre y un nuevo QR que nos va a decir cuánto vamos a poder conseguir a partir de esa actividad del próximo viernes éxito nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último hasta mañana Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center Juana Díaz Coop y Vega Coop pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito también pueden realizar su donativo por ATH móvil negocios a la fundación periodismo 21 pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 400 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad plana lo que lo que es que lo que es esto no es un cuento es es lo que es